Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la CETA 101. Miren, tú sabes que el tema este de los fondos, de la gente que tiene sus ahorros de capitalización individual, los fondos de pensiones, eso genera mucho interés en la población. No solo, fíjate, cuando hablamos aquí del tema, la gente cuando llama, pregunta y eso, pero a mí me pasa que yo me encuentro en la calle con personas que me viven diciendo, mira que cuando tú, y me hacen preguntas sobre los fondos de pensiones. Porque está ocurriendo una situación interesante, y es que en la medida en que la gente va cumpliendo los 60 años, que es la edad de retiro, si son personas que ciertamente tienen 14, 12, 15 años cotizando la seguridad social, porque tenían más de 45 años cuando empezaron a cotizar a la seguridad social, entonces, obviamente, como tienen el derecho de retirar su dinero, pues quieren saber cómo retirarlo, porque la gente, el que no califica para pensión, bueno, lo que quiere es que le devuelvan su cuarto. Y no es poco dinero, cuando digo que no es poco dinero, señores, porque cuando tú tienes, cuando tú, el sistema de ahorro de capitalización individual para la pensión en la República Dominicana, indica que usted aporta el 3% de su salario, usted aporta el 3% de su salario. Su patrón, su patrono, su empleador, aporta el 7% de su salario. Esto quiere decir que, de ese fondo, usted le está aportando un 30%, que es el 3% de su salario, y el otro 7%, que viene siendo un 70% del fondo, lo está aportando otra persona que no es usted, es su empleador. O sea, usted tiene un ahorro que es suyo, pero del cual usted aporta solamente un 30%. Pero a eso se agrega el hecho de que ese dinero va ganando intereses. Y se estima que ese fondo, del acumulado que tiene actualmente, que es cercano a los 700 mil millones de pesos, alrededor del 45% ha sido generado por los intereses que va ganando cada año, en la medida en que las administradoras de fondos de pensiones lo van invirtiendo. Quiere decir que, si usted tiene hoy día un millón de pesos, por poner un ejemplo, de ese millón de pesos, casi la mitad, un 45%, 450 mil pesos, por poner un ejemplo, son de intereses que se han generado durante los años que usted tiene ahorrándolo. Otros, pudiéramos decir 350 mil o 400 mil pesos, provienen del aporte que hizo su empleador. Y el aporte que hizo usted es de alrededor de 150 mil o 160 mil pesos. O sea, usted ha aportado de su salario 150 mil o 160 mil pesos, y usted tiene un millón acumulado. Por lo tanto, en el momento de recibirlo, si es que se lo van a devolver, usted lo recibe con mucho gusto, porque usted va a recibir una cantidad de dinero mucho mayor a la que usted de su bolsillo ahorró. Porque ese dinero, en el caso de las personas que tenían más de 45 años, en el momento en que inició la capitalización individual, o sea, la cotización, entonces hoy día tienen derecho a los 60 años a retirar el dinero y no optar por una pensión porque no tienen suficientes cotizaciones acumuladas. Porque la ley lo que establece es que usted tiene que tener un mínimo de 360 cotizaciones, que es el equivalente a 30 años, pero no son 30 años corridos, 30 años que pueden ser interrumpidos, porque tal vez usted trabajó 5 años un tiempo, duró un año desempleado, volvió y trabajó 5 años otro tiempo, ahí han pasado 11 años, pero usted nada más tiene 10 cotizando ahí. Si dura 2 años desempleado y después vuelve y consigue otro empleo, y dura 5 años más, ya usted tiene 18 años, pero nada más ha cotizado 15 años, que son los años que tiene trabajando. Por eso se habla de 30 años de labor o 360 cotizaciones. Efectivamente, usted tenía más de 45 años cuando empezó a cotizar, que fue, las cotizaciones se iniciaron más o menos en el 2003, la ley data del 2001. Usted cumple 60 años ahora, pues como usted no tiene suficiente dinero acumulado para una pensión o suficientes cotizaciones, entonces la AFP tiene la obligación de devolverle su dinero. Pero ojo, que hemos aclarado aquí, y volvemos y lo aclaramos, para que la AFP le devuelva su dinero cuando llega a su edad de retiro, que son 60 años de edad, usted tiene que tener mínimo 90 días sin empleo, o sea, sin cotizar a la Seguridad Social. Si usted tiene todavía un empleo formal a los 60 años, a los 61, a los 62, a los 63, cuando usted vaya a la AFP, la AFP le va a decir, bueno, pero que tú todavía estás cotizando, tú todavía estás produciendo, tú todavía eres un ente productivo, por lo tanto, tú todavía no necesitas ese dinero, porque tú eres asalariado. Tú tienes que dejar de ser asalariado en la formalidad. Es decir, más de 60 años, y tener por lo menos tres meses sin cotizar, o sea, fuera del sector laboral. Luego, usted puede cobrar ese dinero cuando se lo entreguen, y si posteriormente, a los 65, a los 63, 64, a usted lo emplean en un empleo formal, bueno, pues maravilloso, usted cobró su cuarto, y aparte de eso, usted consiguió un empleo formal, aún pasando de 60 años. Eso puede ocurrir. Porque tampoco es que usted dice, ah, bueno, que yo tengo que dejar de trabajar, me van a devolver mi dinero, y no puedo volver a conseguir un trabajo formal. No, usted puede volver a conseguir un trabajo formal, pero en el momento en que usted dice que le devuelvan ese dinero, usted tiene que tener más de tres meses sin estar cotizando la seguridad social. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está el caso de gente que puede ser que tengan ya 60 años, y que comenzaron a cotizar teniendo, antes de cumplir los 45, por lo tanto, tal vez tú dices, bueno, pues no califican entonces a cumplir los 60 años para que le devuelvan su dinero, porque no tenían 45 años en el momento que comenzaron a cotizar. Sí, puede también calificar, porque la cotización o la devolución va a depender de cuántas cotizaciones usted tiene. Si usted tiene menos de 300 cotizaciones al llegar a los 60 años, independientemente de a qué edad inició su cotización dentro de esta ley, entonces, si tiene menos de 300 cotizaciones, no califica para una pensión, y por lo tanto le devuelven su dinero al cumplir la edad de 60 años. Ahora, si cuando usted cumple los 60 años, usted tiene más de 300 cotizaciones, menos de 360, que es lo que establece la ley, pero más de 300, entonces usted califica para una pensión mínima. O sea, usted tiene la opción de decir, no, mira, yo califico por una pensión, aunque sea pequeña, pues entonces, bueno, ponme mi pensión. Y ya hay otro mecanismo que tiene que ver con el tipo de pensión que has de recibir, si es una pensión a descuento con base en el monto que tú tienes, o si es una pensión calculando los años que tú puedes durar de vida con base en un cálculo que hacen las propias AFP, y entonces durar esos años recibiendo una pensión por un monto específico. Que eso también es otra situación. Pero, para dejarlo claro, en las personas que están cumpliendo más de 60 años, que son las personas que lo que quieren saber es cómo pueden recibir su dinero. Bueno, averigua cuál es su AFP, verifique cuándo usted comenzó a cotizar, la misma AFP se lo puede informar, verifique entonces cuántas cotizaciones usted tiene, y entonces opte por retirar su dinero si esa es su conveniencia. Si usted todavía tiene un empleo formal, aunque tenga más de 60 años, su dinero está ahí, se lo van a devolver, pero usted puede seguir trabajando, y tal vez decir, bueno, yo lo voy a retirar dentro de un año, dentro de dos años, o yo voy a trabajar hasta los 65 años, y cuando tenga 65 años, entonces sí, ya voy a dejar de trabajar en un empleo formal, y entonces bueno, lo busco ahí. Porque usted no tiene que ir a buscarlo ahora si usted no lo necesita, aunque ya tenga los 60 años. Pero tiene el derecho de que se lo entreguen, y se lo van a entregar sin ponerle pretexto, y si le ponen pretexto, entonces usted va a los organismos correspondientes, que en este caso, no solo la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, sino también la propia Superintendencia de Pensiones, donde tienen que responderle por esa situación, y puede también denunciarlo ante cualquier otro estamento. Pero repito, yo conozco personas, conozco personas, amigos míos, que ya pasan de 60 años, que tenían más de 45 años cuando empezaron a cotizar, que han ido a retirar su dinero, y se lo han entregado sin ningún tipo de inconveniente. O sea, con esa situación no hay problema. Ahora, sí tienen que tomar en cuenta lo que les dije, que no pueden estar cotizando, pensando en el momento de hacer el retiro, pues se supone que ya deben estar sin empleo formal, y al mismo tiempo, tomar en cuenta el hecho de que, posiblemente, usted haya empezado su cotización antes de los 45, le pueden decir que no califica, pero cuando se revise, después de los 60 años, cuántas cotizaciones usted tiene, si tiene menos de 300 cotizaciones, entonces, como quiera, le van a devolver su dinero al cumplir los 60 años. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, porque el hecho de que la ley o el sistema de pensión bajo la ley 8701 haya iniciado en el año 2001, 2002, 2003, que fue más o menos cuando inició, no implica, o no indica, que usted tenga esos 15 años, o 16 años, o 17 años trabajando constantemente, puede ser que usted haya perdido su empleo, y lo haya conseguido nuevamente, que haya perdido su empleo, lo haya conseguido nuevamente, entonces cuando usted llega a 60 años, dice, no, mira, que tú no tienes las cotizaciones suficientes, entonces, si no tienes las cotizaciones suficientes, pues simplemente tienen que devolverte tu dinero, porque ya tú estás en edad de retiro, y no tienes una acumulación suficiente para que te pensionen, es decir, tienes menos de 300 cotizaciones, eso es para las personas que empezaron a cotizar, aún antes de cumplir los 45 años, pero que desde cuando comenzaron a cotizar, hasta cumplir los 60 años, no tienen, no solo las 360 cotizaciones para calificar por una pensión, sino ni siquiera 300, porque si tuviera más de 300, pudiera calificar para una pensión mínima, esa es la situación de las personas que hoy día pasan de 60 años, y que han tenido trabajos formales, y desean, tal vez que le devuelvan su dinero, los demás, pues simplemente seguimos cotizando, como es el caso mío, el caso de José Luis aquí, Susana en parte, porque Susana ya tiene, ya Susana fácilmente dentro de dos o tres años va y busca su cuarto, y entonces así, 60 años, y rogando a Dios que no cambien la ley, que quieren aumentar los años de retiro, la edad de retiro, la edad de retiro son 60 años, no negociemos eso, que se queden 60 años, que eso es un invento de las AFP aquí, queriendo compararnos con otros países, donde la población joven, es mínima, o se ha ido reduciendo, pero en el caso de nosotros, la calidad de vida mejor, exactamente, pero en el caso de nosotros, nosotros tenemos una población joven, muy amplia, por lo tanto, ese fondo se puede seguir alimentando, perfectamente, y no debe haber temor, de que la edad de retiro sea baja, y que la gente se esté retirando, entonces no quedemos sin fuerza laboral, al contrario, aquí lo que hay es sobra de fuerza laboral, y por eso hay una alta tasa de desempleo. Gracias por ver el video.